Música 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 ¡Oye! ¡Oye! Olvido tendrás todo mientras que lo vio A mi lado fuiste todo mientras que lo vio Te vi todo lo que vi cuando te conocí Entonces, ¿por qué tanto sufrí? Llorar, llorar, llorar por un amor Cantar, cantar, cantar con mi amor Te vi todo lo que vi cuando te conocí Entonces, ¿por qué tanto sufrí? A pesar de tanto amor y tanto el mundo de los dos Todo eso fue imposible y se acabó ¡Oye! 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 Para todos los amiguros Lo voy a hacer por ti No más porque tú quieres Para que dejes tú Para que sepas tú Lo mucho que quieres Si así te queda crecer Estar con los corazones Si así nos hicimos Si así nos hicimos Pues vos perdemos amores Amores, amores tendrán Amores, amores tendrán Y ahora tendrás que parar Amores, amores vendrán Amores, amores vendrán Amores, amores tendrán Amores, amores tendrán Amores, amores tendrán Para que veas tú, para que sepas tú Con un instrumento que me viene Y si te voy a hacer Estaré con los corazones Si así te hiciste tú, y así no te hiciste tú Con los corazones de mucho amor Amores, amores, vendrán Amores, amores, vendrán Estaré con los corazones de mi vida Si te hiciste tú, y así no te hiciste tú Y ahora vendrán sin pagar Amores, amores, vendrán Amores, amores, vendrán Estaré con los corazones de mi vida Te ríos hasta el final Estaré con los corazones de mi vida ¡Suscríbete!